muy buenos días miren les actualizo que estamos más o menos estamos aquí en el rancho meli meling aquí nos quedamos un lugar muy bonito padre su chimenea su muy acogedor que comimos y todo vamos a intentar vamos para un chavo que se llama meño y su compadre que nos den el favor de venir a ver si cambian el tubo la manguera que se dañó y en consecuencia revisar a ver qué pasa y seguir hacia hacia la cima que estamos a la mitad o poquito menos vamos a intentarlo pero también aprovecho para mandarle un saludo a este mujer escucha se llama está en face como adegaba miren lo que escribió yo no lo tenía de amigo ayer me puse a revisar me dijo gris un señor te mandó estas cosas me las mandó a mi casa y yo te las traigo que tal luis muchos saludos y abrazos gracias por aceptar mi solicitud espero que ya el problema de la combi se haya solucionado lo que sí estamos conscientes que tarde o temprano volverá a suceder como dice el refrán te dices si estuviste de la chingada vas a estar bien y volverás a estar de la chingada y así hasta que te muevas parte de la vida así mismo no aprende unas cosas nuevas aventuras nuevas es parte de la vida son etapas para aprender para crecer así que tenemos luis un abrazo para ti gracias por compartir estas grandiosas aventuras con miles de nosotros de nosotros de nuestro méxico es algo increíble la verdad he aprendido demasiado de tus viajes con las aventuras es algo súper genial mil gracias en nombre de toda la gente hidalguense y de un huichapense radicado en nueva york y mandó estas cositas que estamos organizando nuestro reguero lo que viene el mecánico para arreglar todo esto y dice gris que mandó esto miren les voy a mostrar una chamarra bien bonita que aquí hace un frío espantoso este es como de los marines es una bonita chamarra miren el cachetón se ganó el cariño al jackson vive méxico échale papá aquí trélogo de mojar veo del jackson el camioncito donde viví durante 90 días y bueno acá del arte de mojarra nueva york y mojarra veo este también bueno este es un regalo abrí la chamarra y salió este aparato parece que es un estabilizador verdad dice que yo otras herramientas no las uso porque pues me cuesta como trabajo sacarlas poner micrófonos y poner todo pero voy a intentar profesionalizar más mis vídeos a ver exacto es un estabilizador ahí pones tu teléfono y ya adiós a los vídeos movidos muchas gracias y luego vienen otras cositas que compartir viene una placa de nueva york huichapan hidalgo esto también lo mandará el parece ser que es algo para el terrible jackson bill jackson el oreja de oro es un arnés híjole híjole cachetón jackson ven córrele mira ven ven mira lo que te mandaron ven acá ven acá dice please don't pet me i'm working no me como que acaricio jackson orejas de oro a ver vamos a medirte este regalo que te mandaron aquí no sabes de dónde viene exacto viene del gabacho cachetes esto a ver a ver a ver a ver mira este se me antoja o me gustaría ver si me antoja no me gustaría ver si no se lo para que quiero poner unas bolsitas como de inflables para cuando se metan a ver no se me vaya a ahogar para te 20 para ti para ti para te eso para para preparar pero vamos a ver esto que tengo mandado es un regalo no es malo esto va aquí abajo y esto va así no pasa nada cachetes ahorita te lo pongo bien nomás es para medir jackson ahora va a trabajar ya en el aeropuerto ya le llegó su uniforme del aeropuerto ahora sí que así jackson mi primera chamba ahorita lo ajustamos bueno esto hay que ajustarlo y nomás quería ver más o menos cómo se ve jackson es el perro que me ha acompañado durante todo este tiempo y es un perrito muy querido la gente lo quiere mucho la historia de jackson pues ya la saben él me lo dio a mi mamá sin saber que sería la mejor compañía que hubiera tenido durante mucho tiempo igual acá se le tiene que ajustar todo al ratito yo ajusto esto ya ya estoy uno de mexicano que le puse el otro día para ir a cuando fuimos a san francisco y ese lo para venderlos le falta barriga hay que ajustárselo un poquito pero es un perrito más grande pero si no vemos a lo mejor es un perro más grande pero se lo podemos adaptar ya podemos aquí ajustar lo más recorrer lo más que se pueda y se puede recorrer un poquito más pero sí es cosa de pero si le da presencia lo voy a ajustar y exonte queda un poquito pero para que el radio escucha vea y si no le gusta mucho la ropita dijo que venían todos estos aquí estoy viendo otro tal vez sea más chiquito este es un pecherito jackson tiene muchas cositas que le ha dado en méxico pelotas y muchos regalos es un perro afortunado y qué más miren esta gorra la trae gris va esta la compramos en la coca-cola en atlanta en atlanta y esto trae un destapador diferente x flex y la chela y traigo unas amaras al ratito a ver si hacemos un vídeo viendo cómo funciona esta destapador a ver si sería también interesante intentar hacerlo porque es como este que lo hemos intentado extra y ya lo está haciendo pero no se ha podido entonces vamos a ver este lo trajo gris y también este termo de este termo miren todo lo que trae con muchísimos llaveros de nueva york la gente que tenga amor por nueva york o alguien diría soy muy feliz con esta colección 1 de todo tipo yo conocí nueva york hace mucho tiempo perfecto eso si alguien quiere alguno yo se los voy regalando que regálame un llavero se los regaló es más contemos ahí con y yo así en la luz en base contemos con ellos y van ustedes a visitarlos que hayan la frase sería cuál sería la frase bueno voy a hacer una dinámica y el que haya visto este vídeo dirá yo quiero mi llavero de nueva york yo amo nueva york i love new york de la tierra de la libertad miren qué cosa tan más bonita miren esto esa es para el refri para el refri no este llévatelo a tu casa la gran manzana este es aquí me voy a quedar con este que es de big apple la gran manzana aquí la voy a poner este y bueno hay muchos más oh mira bella verde qué cosa tan más bonita miren son cosas muy bonitas este está bonito también tú conoces nueva york gris una belleza bueno esto si son para regalar mejor yo ya no me siento culpable porque la gente dice no regales lo que te regalan y yo luego regalo lo que me regalan porque se me puede echar a perder este saben que si lo voy a usar porque mi descuido y mi prisa no me traje termos de tantos que tengo y luego se me enfría mi café entonces aquí voy a hacer ya mi café y aquí lo he hecho y me van a ver en mis próximos videos como se le da aquí esto que eres el cartel uy está bien duro para echar el cafecito ya te vi ya me vi y bueno para concluir una taza todo viene de nueva york esta persona si se ve que si ama new york que siente orgulloso estar allá uno uno cuando está en eeuu agarra uno cariño por su estado yo cuando vivía en georgia en atlanta durante mucho tiempo me acuerdo que no me fui para florida por un tiempo y cuando yo ya venía de regreso y vi el 85 el 285 las calles digamos el la unisville highway el 316 yo sentí una sensación como que me sentía en casa después reflexioné pues aquí no es mi casa yo soy de méxico pero como he vivido tantos años y yo había hecho mi juventud sentía que pertenecía a atlanta y me acuerdo que una vez estábamos en hawai este con mi amigo el biznaga improvisadamente estaba el dj y dice hey what's up guys welcome de donde vienen a ver de u.s. de australia no de japón de donde venía la gente no era un destino internacional y saber los de u.s. o sea los de alabama y ya no sé y así va no new york por ahí texas no nadie hasta que él hace georgia y el biznaga y yo eeeh después éramos los únicos de georgia de atlanta son de atlanta le digo si de atlanta de donde le digo de wynnette county oh wynnette county de stelonesville íbamos de allá no era nuestro país pero teníamos cariño así de sentir el señor yo pienso que si en algún momento se va por ahí que digan a ver donde están los de nueva york eeeh porque uno siente cariño por donde crece uno es de donde crece no de donde uno nace por eso yo digo que soy de sonora como tú naciste en donde en los mochis en los mochis en los mochis pero te criaste en sonora en un pueblo de guatabante y te sientes sonorense o si yo si fíjense que yo también yo nací en guanajuato chiquillo según mi mamá nos llevaron chiquillos ya hicimos el kinder en méxico o sea de niños y yo siento mucho cariño por mi pueblo pero yo no me siento identificado o sea yo voy para allá y no siento una gran sensación sin embargo cuando voy a Ciudad de México este me siento a gusto o sea o incluso en el Estado de México porque yo ahí crecí entonces si agarro uno cariño por donde por donde uno creció bueno vamos a guardar esto si alguien quiere algún que me vean por ahí ahorita que vamos primeramente Dios pensé nada y también hay un señor que le quiero mandar un saludo el señor de las carnitas el oso me dio una hielera de este tamaño y dice llévatela con todo y todo le dije oso no me tomes como un majadero pero eso es mucho espacio y ahorita voy para San Pedro Mártir y para andar paseando ese pescado enghelándolo manteniéndolo frío me va a costar tiempo espacio mejor cuando ya baje y venga de regreso pido que alguien me lo traiga o me lo mandas a Ensenada que alguien me lo suba y así compartimos con la gente de Ensenada unos pescados de este tamaño Gris este unas manitas de pinzitas de cangrejo una bolsa así una bolsa de este tamaño de puras langostas vas a hacer las albondias para hacer unas albondias de langostas bueno eso es todo ya me aquí le mando algo a Miriam ya me emocioné pero ella sí dejaba lo buscamos sí vamos a guardar estos regalitos ya después yo me encargo y vamos pero ahorita voy a arreglar todo este mugrero para que venga el mecánico el muchacho y nos haga el favor de cambiar la manguerita y primeramente Dios continuar hacia nuestro destino que es San Pedro Mártir ahorita que mire la placa esta Carlos y Pati Barrito te mandaron una placa de cuando estuvieron en Hawái y se me olvidó otra vez en Florida ahora tienes una razón más para regresar a Mex Mex bueno este lo voy a dejar afuera para echarme mi este mi cafecito y terminamos este gracias a la gente que me regala cerveza yo no sé si me ven la cara de Briago pues senorale Luis y yo la verdad si he estado tomando pero ya miren acá hay más acá hay más allá hay otra que me dan cervezas por todos lados les voy a ser franco yo en este video lo digo ya le estoy bajando de espuma al chocolate si tomo pero ya no tanto antes tomaba más tomaba todo el día ahora tomo unas pocas en el día como ayer que estábamos ahí me tomé como unas 3-4 y ya no tomé entonces ya también le pienso bajar porque aunque no lo crean el alcohol es muy bonito muy agradable muy gracioso pero después cuando unyes ese viejo pasa la factura de una condición ya no es tan gracioso ni tan bonito cuando uno termina con consecuencias a toda la gente nos afectará de diferente manera así que ya le voy a bajar si no voy a decir que nunca más volveré a tomar que me convertí en hermano y que no simplemente voy a este modificar la dosis porque el problema de los seres humanos es la dosis en todo o sea no está mal comer carne no está mal este todo el dulce el chocolate la cerveza los mariscos el tema es que uno quiere hartarse de lo mismo siempre mucha carne mucha cerveza mucha azúcar mucha harina entonces puede uno de todo pero con moderación bueno si bien este video es que estamos esperando el mecánico y no es el de Caterror sino el de San Quintín gracias y hasta la próxima vamos a ver